Hola a todos, en este video vamos a continuar con la solución de la PHC, Probabilidades Cuantitativas de la UCR, y vamos a ir con el ejercicio número 3. En este ejercicio número 3 vamos a hablar un poco del tema de divisibilidad. Vamos a ver varias propiedades, que es muy importante que las anoten, y bueno, esto en realidad va muy relacionado con los otros dos videos anteriores, que hemos visto cosas de divisibilidad en realidad, indirectamente. Entonces, si no los han visto, les recomiendo que los vean. De hecho, esta primera propiedad de acá, la vimos en el video pasado. Entonces, bueno, dicho esto, les explico esto y luego vamos a hacer el ejercicio. Entonces, esta primera que tenemos aquí, como ya se los había mencionado, esta la vimos ya en el video pasado, entonces voy a hacerlo un poco rápido. Pero bueno, para explicarles un poco de la anotación, esta anotación que tengo acá, lo que significa es que A divide a B. O sea, que A es divisor de B, o también podemos decir que A es un factor de B, o si lo vemos en la otra dirección, podemos decir que B es múltiplo de A. Ok, entonces dicho eso, si tenemos un número A, que es divisor de un número B, y ese número B es divisor de otro número C, entonces el primer número A que teníamos, también va a ser divisor de este último número C que teníamos. Por ejemplo, 3 es divisor de 9, 9 es divisor de 18, y tenemos que el 3 divide a 18, ¿verdad? Entonces ese es un ejemplo, ya lo hemos visto en el video pasado, voy a ir con la segunda propiedad que tenemos acá. En esta segunda propiedad, tenemos que si A divide a B y A divide a C, entonces A va a dividir la suma de esos otros dos números que dividía. Entonces, por ejemplo, tenemos un número 4 que divide a 8, ese número 4 también divide a 12, entonces el número 4 va a dividir a la suma de 8 y 12, que 8 y 12 son 20, lo tenemos aquí, 4 divide a 20, que efectivamente 20 dividido entre 4 da 5, ¿verdad? Entonces tanto podemos decir que el 4 es divisor de 20, como que el 20 es múltiplo de 4. Ahora tenemos una K que viene saliendo en realidad de esta primera, solo que yo se las estoy poniendo para que seamos un poco más específicos. Cuando en esta primera nosotros decimos que hay un número A que divide a B y este número B divide a C, en realidad como este C es múltiplo de B, nosotros lo podemos representar como B multiplicado por un número entero, porque recordemos que un número sea múltiplo de otro, significa que ese número es resultado de tener el primer número, o sea, el que es el divisor multiplicándolo por otro número, si yo tengo el divisor, lo multiplico por un número, pues me va a dar ese múltiplo, ¿verdad? Entonces aquí la tengo escrita de esa manera, si A divide a B, entonces A también va a dividir a los múltiplos de B, ¿ok? Entonces por ejemplo, 3 divide a 9, 45 es un múltiplo de 9, tenemos que 9 por 5 es 45, ¿verdad? Entonces 3 también divide a 45, que si dividimos a 45 entre 3 nos da 15, ¿ok? Y ya partiendo un poco de todas las que hemos visto, esta otra, que es que si A divide a B y A divide a C, entonces A va a dividir a la suma de los múltiplos de B más los múltiplos de C, o sea, si tenemos un múltiplo de B y un múltiplo de C, lo sumamos, este número A también lo va a dividir, vean que esto va en relación con esta de acá y con esta de acá, es como decir, por ejemplo, A divide a B, entonces A divide a BX, A divide a C, entonces A divide a CY, digamos, para poner otra palabra, otra letra, perdón, entonces, como A divide a BX y A divide a CY, pues va a dividir a la suma de BX y CY, por ejemplo, aquí tenemos 5 dividido a 10, 5 dividido a 15, entonces, bueno, aquí yo puse 75, ¿por qué puse 75? Porque 75 podría ser la suma de un múltiplo de 10 más un múltiplo de 15, ¿cuáles múltiplos? Por ejemplo, ya aquí teníamos 45, por ejemplo, que es 15 por 3, 15 por 3 me da 45, y después le sumamos 10, perdón, le sumamos 30, que 30 también es un múltiplo de 10, entonces tenemos un múltiplo de 10, que sería 30, un múltiplo de 15, que sería 45, eso lo sumamos y nos da 75, y 75 efectivamente es múltiplo de 5, entonces, teniendo ya, habiendo explicado estas propiedades, que deben de anotarlas, de verdad, todo lo que yo les digo en los videos, todas las propiedades que les menciono, por favor, anótenlas, tengan un cuaderno solo para la materia que tienen para este examen, y vayan anotando todas las propiedades que yo les voy mencionando, entonces voy a borrar todo esto de acá, y me voy a quedar con solo esta última propiedad, que es la que más me interesa ahora, y vamos a hacer el ejercicio, entonces aquí les dejé esa propiedad que les mencioné, y además dejé esta otra también, que la vamos a estar utilizando también, el ejercicio meramente nos dice, si n es un número natural impar mayor que 1, entonces con certeza la expresión 4 a la n, más 6 a la n, es divisible por, entonces lo que nos están simplemente pidiendo, es un divisor de esta expresión, cuando n es un número natural impar mayor que 1, ok, pero antes quiero mencionar algunas cosas, de lo que son las potencias, recordemos que cuando nosotros tenemos una potencia, o sea un número elevado, con un exponente, entonces lo que estamos haciendo, es multiplicando ese número, el número de veces que tenemos en la exponente, por ejemplo si tenemos 4 elevado a un número n, lo que hacemos es 4 por 4 por 4 por 4 n veces, ok, entonces bueno aquí tengo un ejemplo, por ejemplo con las potencias del 3, entonces 3 a la 2 nos da 9, que es 3 por 3, nos da 9, 3 a la 3 nos da 27, que es 3 por 3 por 3, y 3 a la 4 nos da 81, que sería 3 por 3 por 3 por 3, ahora aquí podemos notar varias cosas, bueno primero que todo, los resultados de una potencia, siempre van a ser múltiplos, de la base de esa potencia, o sea el número que estemos elevando, obviamente porque lo que estamos haciendo, es multiplicando ese mismo número, o sea lo estamos multiplicando por sí mismo, un número de veces, entonces tendríamos algo parecido a esto, de acá, ahora algo más también importante que notar, cada vez que nosotros avanzamos, digamos en un número en la potencia, por ejemplo aquí tenemos 3 a la 2, y la potencia que sigue es 3 a la 3, el resultado que tengamos, por ejemplo acá el resultado que es 27, va a ser también múltiplo, del resultado de la potencia anterior, o sea 27 es múltiplo de 9, y así sucesivamente, luego 81 es múltiplo de 27, y también a su vez 81 es múltiplo de 9, o si lo vemos en la otra dirección, 9 es divisor de 27, y 27 es divisor de 81, pues eso por qué pasa, porque al final de cuentas, lo que estamos haciendo, por ejemplo cuando hacemos 3 a la 3, es 3 por 3 por 3, que eso en realidad sería lo mismo, a 3 a la 2, o sea podríamos resumir estos dos, a 3 a la 2 por 3, entonces estamos en realidad, tomando el resultado anterior, que sería 9, multiplicándolo otra vez por 3, y nos da 27, entonces eso es muy importante, porque en el ejercicio que tenemos, es simplemente dos potencias sumándose, y no se están definiendo eso sí, que el exponente tiene que ser un número natural, impar, mayor que 1, entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a tomar el primer mayor, perdón, el primer número impar, que sea mayor que 1, que sería 3, recordemos los números impares, los primeros, tenemos el 1, tenemos el 3, el 5, el 7, entonces el que le sigue al 1, sería el 3, entonces, sería 4 a la 3, más 6 a la 3, ¿ok? eso entonces, tendríamos, ¿verdad? que 4 por 4, es 16, ¿verdad? lo volvemos a multiplicar, por 4, 16 y 16, 32, y 32, 64, entonces, 4 a la 3, tendríamos que es 64, y después tenemos 6 a la 3, ¿verdad? que es que tenemos que 6 por 6, es 36, entonces tenemos, si lo hacemos aquí, 6 por 6 por 6, que 6 por 6 nos daría 36, y luego nos queda multiplicando por 6, eso lo podemos hacer como lo hacíamos en una escuela, ¿verdad? ahora, entonces tendríamos 36 por 6, 6 por 6 nos da 36, llevamos 3, y 6 por 3 nos da 18, 18 más 3 nos da 21, ¿ok? de esta manera, tenemos que entonces, el resultado es 216, ¿ok? ok, ya teniendo estos dos números, este, desarrollados, digamos, o resuelto, el 4 a la 3 me da 64, y el 6 a la 3 me da 216, ¿qué podemos hacer? pues, vean que aquí tenemos dos números sumándose, ¿qué va siendo parecido, a lo que tenemos aquí? aquí, tenemos que, hay dos números que se están sumando, y tenemos un divisor, de esos dos números que se están sumando, ahora, aquí, entonces, ¿qué podemos hacer? podemos sacar, divisores comunes, que tengan estos dos números, y, entonces, ese divisor común, va a venir siendo, el A, y ese A, va a dividir, a estos números, y además, va a dividir, a todos, los múltiplos, de estos dos números, cuando, se sumen, entonces, vean como, todo se junta, yo estoy juntando, todo lo que les acabo de decir, vamos a utilizar, esta propiedad, sabiendo que, si nosotros sacamos, divisores comunes, de estos números, que se vendría siendo, este número A, es un número A, que va a dividir, a este número, y un número A, que va a dividir, a este otro número, entonces, ese número A, va a dividir, a la suma, de estos dos números, y a su vez, va a dividir, a los múltiplos, a la suma, de los múltiplos, de estos dos números, que sería, o sea, este se vendría siendo, el número B, en realidad, como que si lo tuviéramos así, este vendría siendo, el número C, pero, que de hecho, esta era una de las propiedades, que le habías puesto, al principio, pero después, habíamos visto, la siguiente propiedad, que también, dividiría, a todos los múltiplos, entonces, vean como, hacemos, utilizamos, esta propiedad, y además, utilizando, esto que hablamos, de las potencias, vamos a saber, que, toda potencia, digamos, que sea, por ejemplo, del 6, que sea mayor a 3, van a ser, números, que van a ser, múltiplos, de 6 a la 3, como lo habíamos dicho aquí, verdad, por ejemplo, las potencias mayores, las potencias de 3, que son, con el exponente mayor a 2, son, múltiplos, de 9, ya que 3 a la 2, me da 9, entonces, así vamos a tener, con la primera, potencia, digamos, con el primer número, natural, impar, que es mayor que 1, que es el 3, vamos a sacar, un número, que va a ser divisor, de estas potencias, y además de, todas las potencias mayores, entonces, de esta manera, bueno, ¿cómo sacamos aquí, divisores de estos dos números? Pues, tenemos que recordar algo, ¿verdad? Que habíamos visto en la escuela, que era el máximo común divisor, entonces, ahí podemos ir sacando, divisores, de estos dos números, entonces, vamos a describir acá, el 64, y el 216, y vamos a empezar a, tomar divisores, que, dividan, a ambos números, por ejemplo, estos dos números, son pares, entonces, los podemos dividir, entre dos, siempre vamos a, empezar, desde el menor número, que podamos dividir, entonces, si dividimos estos dos números, entre dos, la mitad de 64, es 32, y la mitad de 216, bueno, tenemos que la mitad de 200, es 100, y la mitad de 16, es 8, por lo que entonces, la mitad de 216, sería, 108, 8, otra vez, tenemos, este, dos números pares, entonces, los podemos volver, a dividir entre dos, verdad, esto nos da 16, acá, y esto nos daría, 54, ok, seguimos teniendo, dos números pares, entonces, volvemos a dividir, entre dos, la mitad de 16, nos da 8, la mitad de 54, nos da, 27, y ya, ahora, no tenemos, dos números pares, entonces, este, este número, si se puede dividir, entre dos, pero el 27, no se puede dividir, entre dos, entre qué número, se puede dividir, el 27, se puede dividir, entre tres, vamos a ver, para saber, si un número, se puede dividir, entre tres, sumamos, los dígitos, de esos números, y si el resultado, nos da un número, que es divisible, entre tres, significa, que ese número, también se puede dividir, entre tres, si sumamos, dos, y siete, nos da 9, 9 es divisible, entre tres, entonces, 27, si se puede dividir, entre tres, que sabemos, que 3, por 9, es 27, pero, qué pasa, el 8, no es divisible, entre tres, si seguimos, con, intentando dividirlo, digamos, tendríamos después, por ejemplo, intentar con el 4, pero, sabemos que si no es un número par, no se puede dividir, entre cuatro, después sería con 5, además, que, lo que tenemos que sacar, son divisores primos, verdad, el, el 4, no es un número primo, entonces, este, luego tendríamos, el número 5, que sabemos que ninguno de los dos, se puede dividir entre 5, y así, entonces, acabaríamos acá, qué pasa ahora, entonces, podemos, por ejemplo, 2 por 2, sabemos que nos da 4, y por 2 otra vez, nos daría 8, o también lo podríamos ver, como 2 a la 3, que sería igual a 8, entonces, bueno, ahí ya sacamos, el, el máximo común divisor, de 64, y de, 216, que sería, el número, 8, ok, y vean que, efectivamente, el número 8, si vemos las opciones, está en la opción C, entonces, hagamos un resumen, de todo lo que hicimos, porque al final de cuentas, no solo se trata, de que, bien, hicimos el ejercicio, que bueno, lo resolvemos, y seguimos al siguiente ejercicio, no se trata de eso, porque, obviamente, cuando ustedes lleguen al examen, no les va a salir, específicamente este ejercicio, sino que les va a salir, otro ejercicio, de este tema, entonces, la idea, no es que entiendan, solo este ejercicio, sino que entiendan, los temas de los que estamos hablando, entonces, nos pidieron un divisor, de esta expresión, donde n, es un número, natural, impar mayor que 1, y, nosotros sabemos, entonces, que, cuando nosotros tenemos, una potencia, lo que yo les hago, había dicho, de cuando tenía, 3 a la 2, 3 a la 3, entonces, el resultado, de una potencia, es múltiplo, del resultado, de la potencia anterior, o sea, que si tenemos, por ejemplo, 3 a la, o para dejar de hablar del 3, y hablar de otros números, por ejemplo, si tenemos, 9 a la 11, que no me sé el resultado, pero si tenemos, 9 a la 11, sabemos que el resultado, es múltiplo, de 9 a la 10, y de 9 a la 9, y a la 8, y a la 7, así, de todos sus resultados anteriores, entonces, como nosotros sabemos eso, sabemos que cuando sacamos, la mínima potencia, que podemos sacar aquí, que podemos tomar como n, sería el número 3, porque el número 3, es un número impar, mayor que 1, y es el que le sigue a 1, que cumple con esas condiciones, ser impar, y ser natural, entonces, nosotros sabemos, que si cuando nosotros, le hacemos la potencia a la 3, todas las otras potencias mayores, a la 4, a la 5, a la 6, a la 7, bueno, en este caso serían impares, entonces sería, por ejemplo, la 5, después a la 7, después a la 9, después a la 11, así sucesivamente, todas esas potencias mayores, van a ser múltiplos, del resultado, de este número, entonces nos basta, con saber, el resultado, de estos dos números, para sacar los múltiplos, o más bien, para sacar los divisores, de todos los otros resultados, cuando utilicemos otros n, ¿por qué? por la propiedad de divisibilidad, siempre se me enreda esa palabra, por la propiedad que habíamos visto, ¿verdad? que si a divide a b, entonces a divide, a todos los múltiplos de b, entonces ya, teniendo los resultados, podemos sacar, el máximo común divisor, ¿verdad? y así podríamos sacar, los divisores, de estos dos números, ahora, este es el máximo común divisor, pero en realidad, también podemos sacar, otros divisores, en caso de que el 8, no estuviera la respuesta, porque no significa que, siempre va a estar el máximo común divisor, yo me imagino, que aquí lo hacen, porque ustedes tienen que saber, cómo sacar el máximo común divisor, pero digamos, en realidad, ustedes aquí, ya están sacando, otros divisores, por ejemplo, ya sacaron que el 2, es un número, que divide a ambos, luego, cuando ustedes multiplican, este por este, que daría 4, entonces, el 4, también, es un número, divisor, de estos dos números, de acá, ¿verdad? ya que, lo estamos sacando, le estamos sacando mitad, y le estamos sacando, otra vez mitad, o sea, en realidad, lo estamos dividiendo, entre 4, y luego, ya lo volvemos a dividir, lo estaríamos dividiendo, entre 8, y nos da estos dos, que ya no lo podríamos seguir, no les podríamos, seguir dividiendo, por un mismo número, ¿verdad? Entonces, de esta manera, sacamos que 8, es múltiplo, tanto de este número, como de este número, entonces, ese 8, vendría siendo por así, por así del siglo, este A, ese es un número 8, que ese número 8, divide a 64, y también, este símbolo, a mí se me ha olvidado mencionarlo, ese símbolo significa I, en matemáticas, este, entonces, 8 divide a 64, 8 también divide a 216, eso que significa, significa que 8, va a dividir, a la suma, de los múltiplos de 64, o sea, de 64 por X, por cualquier número X, que sea un número entero, más, el, cualquier número múltiplo, de 216, o sea, de 216, este, por Y, que Y también sería un número entero, entonces, esto nos está definiendo, que va, este 8, va a, en realidad, dividir, a todos, los, la suma, de las potencias, de estos números, ¿verdad? Ya que tendríamos, en realidad, un número 64, que se está multiplicando, tantas veces, y un número 216, que se está multiplicando, también, tantas veces, de esta manera, 8, es divisor, de esta expresión, que tenemos acá, que repito, sería, la opción C, bueno, entonces, muchas gracias, por ver el video, este, espero les haya ayudado, suscríbanse, por favor, eso me ayuda muchísimo, compartan con todos, los que sepan, que van a hacer este examen, recuerden, que también tengo videos, del examen de admisión, este, eso sí, es examen de admisión, bueno, de la práctica, del examen de admisión, del TEC, pero, como les digo, en realidad, les ayuda también, si están estudiando, para la UCR, o la UNA, e incluso, los, ítems de matemática, del TEC, son un poco más difíciles, que los de la UNA, y la UCR, entonces, más bien, se estarían preparando mejor, este, les recuerdo, que también tengo material, de bachillerato, formadores, también, de octavo, y de noveno, de la modalidad, que es, de educación abierta, entonces, si conocen a alguien, que todavía está sacando, los estudios, por esas modalidades, también, me ayudan muchísimo, si les recomiendan el canal, si ustedes también, están bien, económicamente, y quieren ayudar, el canal económicamente, yo tengo una aplicación, en la Play Store, para Android, que la pueden descargar, por 1500, ahora, esa aplicación, no tiene material, por el momento, para, para la universidad, o sea, para admisión, o para esta prueba, pero, por lo menos, si les ha ayudado, todos los videos, que he hecho, para admisión, y para esta prueba, y me quieren, y quieren ayudar, al canal económicamente, pueden descargar, esa aplicación, solo tienen que descargar, una vez, y listo, se acaba, entonces, este, así me ayudan también, verdad, a seguir, publicando estos videos, de forma gratuita, porque la idea es que, todas aquellas personas, que tal vez no pueden pagar, una clase, puedan ver estos videos, que son públicos, y gratis, este, en internet, entonces, mi idea es que, ojalá, que los que saben, que pueden dar un poco, económicamente, ayuden al canal, para poder, seguir, teniendo el contenido gratuito, y así, ayudar a otros, que tal vez no pueden pagar, muchas gracias, y hasta luego, que tal vez no pueden, perdón, por.